En conferencia de prensa en la Casa de Transición, el presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, calificó de circo que el caso del exgobernador de Veracruz, Javier Duarte, haya acabado en una sentencia de nueve años. Molesta cuando digo eso, pero es la verdad, imagínense cuántas líneas hágatas, cuánta tinta, cuántas palabras, cuántas imágenes, cuánto cinito, cuánto show sobre estos asuntos. Para terminar, en una sentencia como la que se dio a conocer.